Buenas, buenas, buenas tardes, racita del Metropleg, no más para hacerles una atenta invitación este 22 de julio en Foward, Texas, a una cartelera de lucha libre mexicana. 4.30 pm Hazel Hall en la E-2220 Hazel Avenue, en primera lucha llega Mogambo para enfrentar a Doctor Muerte y Águila Negra Señor. En relevos mixtos, llega la diva del Metropleg, Candy White, acompañada de Águila Negra Junior, para enfrentar a los rudísimos Sangre Guerrera de la Dinastía Coloso, acompañada de la bellísima Zafiro. Esta lucha de relevos mixtos sacará chispas, pócar de reinas, desde el Consejo Mundial de Lucha Libre llega lluvia, acompañada nada más y nada menos que la hermosura de Ton de Rosa, para enfrentar a la salvaje y ruda Cristal, acompañada, acompañada de la guapísima Barbie Potosina Xiomara. También una lucha especial, llegan los Minis, Minifusion, y para enfrentar a Sky, Beer, Paran, Sádico, Black Scorpio, y Blue Angel. Exponiendo sus máscaras, caerá una máscara, cual será, vengan a ver esa emocionante lucha, duelo de máscaras. Recuerden, 22 de Julio, este domingo que viene, 2220 Hazel Avenue, en Hazel Hall, JV Promotion te invita.